Con mucha satisfacción, alegría y con la esperanza de un futuro mejor, 126 productores de las diferentes comunidades rurales de Nindirí recibieron esta mañana frente a la Casa Sandinista de Nindirí el bono productivo, en saludo al inicio de la campaña de la buena esperanza del Frente Sandinista. El bono consistente en una cerda preñada, 10 gallinas, 2 quintales de alimento para cerdo y un quintal de alimento para aves. Con esta entrega suman 269 bonos productivos entregados a un mismo número de productores y productoras del municipio de Nindirí. Pues agradecidos con ellos por los beneficios que nos dan, que ayudan a la población con los bonos, con todas las ayudas que dan. Bueno, este es un logro que hemos tenido nosotros a través del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, que ha visto por las necesidades de la gente pobre que no tiene recursos para comprar un cerdo o una gallina. Entonces, y con esto se viene a llenar las necesidades de la familia. Pues me siento muy bien agradecida porque hemos sido tomada en cuenta y este bono nos viene a ayudar a la economía del hogar. Le agradezco al señor presidente por esta donación que está dando, que se está acordando de la familia humilde de este país y que con esto nos va a ayudar a mejorar nuestra economía. Bueno, muy feliz y contenta porque con esta ayuda está cuidado que nos está dando el comandante, ¿verdad? Sé que voy a poder sacar adelante a mi familia y le doy gracias a Dios y al comandante de que está brindando este apoyo. Les informó Verónica Salazar.